Había un vacío en mi vida Que nadie lo pudo llenar Por más que buscaba y buscaba Y nadie lo pudo llenar Pero un día Cristo vino a mi vida Y ese vacío Él vino a llenar Y ahora yo soy muy feliz Sirviéndole a Cristo Jesús Solo quiero hablar de su amor Para que tú seas feliz Gracias Señor Porque tú llenaste ese vacío Ni las drogas ni el alcohol Pudieron llenar ese vacío Solo tu amor Señor Solo tu amor me pudo salvar Solo tu amor Señor Solo tu amor me pudo salvar Había un vacío en mi vida Que nadie lo pudo llenar Por más que buscaba y buscaba Y nadie lo pudo llenar Pero un día Cristo vino a mi vida Y ese vacío en mi vida Y ese vacío Él vino a llenar Y ahora yo soy muy feliz Sirviéndole a mi vida Sirviéndole a Cristo Jesús Solo quiero hablar de su amor Para que tú seas feliz Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque tú llenaste ese vacío Ni las drogas ni el alcohol Pudieron llenar ese vacío Solo tu amor Señor Solo tu amor me pudo salvar Solo tu amor Señor Solo tu amor me pudo salvar